¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos un poco aquí al tajo Pero esperemos que no nos pase factura Porque no hemos cogido ni un solo ítem de momento ¿Vaciemos algunos coches? ¡Ah, claro! ¡Es gasolina! ¿Pero entonces la gente viene aquí en coches? ¿O es que... Había alguna otra parte donde... No sé Puede ser que haya más escenario que no hemos visto todavía Y encontremos coches Vale, ahora tú Amigo Yo le decía Esto es un cóctel Molotov ¡No! Oh... ¡No! 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 Esto es como... La casa del alcalde, ¿no? Por decirlo así De mayor De mayor Puede ser que ya hubiese Partidas que saliesen Fuera de la ciudad En busca de víveres, etcétera No sería una... Desfachatez, eh ¿Dónde me apuntas? Ah, vale, aquí Donde... Es decir... Oppressores Right there And... Corruption And... Ah... Yeah, I see it Says... Heretics Heretics Arthur, the storage All those voices Crying out Those... Half finished And scrambled emotions ¿Dónde vas ¿Dónde vas de aquí? ¿Dónde vas de aquí? De acuerdo, fíjate cómo está Se atacaron... Quien fuera Atacó las casas Y un poco más Y las destroza todas, eh Eh... La idea es... Cuando ya pasan los recuerdos Entonces ya Es como una especie De actualización Así es como está Ahora mismo Esta es la realidad Todo quemado, etc Hey, so this is where it's all going Petrashku's cargo The collected riches of Chernozk Painstakingly brought all along Their strange little silk road To end up in a shed in the mountains Not that it was doing Chernozk any good Je Pues lo que acabo de decir Es una realidad Allí no servía Y aquí tampoco Informe de daños Los informes son deprimentes Cuatro personas han muerto En medio del caos Y la otra Y otra La señora Río Maeda Ha desaparecido Así sin más Tememos que la hayan tirado Por el barranco Hay numerosos heridos Incluidos Dos que requieren Cuidados intensivos Luego está la pérdida De las reservas De agua Y los daños asociados Sin ya mencionar La gran cantidad de recursos Que han sido robados Para rematar Tenemos el testimonio Hay un testigo Y un testigo que afirma Que había un hombre De mediana edad Merodeando por la zona Que llevaba gafas Con montura de oro Su descripción No encaja con la de ninguna mitad De Eagle Pero ahora mismo No podemos investigar esto O sea que ¿Os acordáis que había uno Que decía Que estaba vigilando Una zona Por si aparecían Porque detrás de esos pilares Tan enormes Hay como una especie De carretera Y la gente podía ir por ahí Va la bolsa de plástico Y ahora necesitaremos Esta A ver No me acuerdo cual era No me acuerdo cual era Para el inventario Este no Bidón de plástico El bidón de plástico Estará vacío Entiendo No Por aquí no podemos pasar No Está claro que hay que subir Sin remedio Para poder Vale 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 pues entonces Estaba lleno de gasolina Ahora podemos pulsar Y podemos subir Subimos Venga va No No perdemos nada Chicos Sí Y aquí estamos Echamos un vistazo Antes de Vaya vaya Por aquí habrá que luego Buscar Seguro No tenemos suficiente No bebas agua Sí Por aquí Posiblemente En el último Bloque de recuerdos A lo mejor Nos manda por aquí Vale Jajaja Close Open Ahora mismo Están cerradas Luego después Están abiertas Pero tenemos Que interactuar Con ellas Así que Algo Me dice a mí Que algo Tenemos que hacer Obviamente Algo habrá que hacer Y esa escala Lo mismo Se baja Yo que sé Mágicamente Vale Ya que tenemos Aquí un paseo Un paso Un puentecico Vamos a ir adelante A ver Hasta donde Arribamos Amigo Vale Esto será seguro Pero es que Vamos Es que lo tengo Claro Hay más cosas Hay más cosas Vale Esa es la cascada Y mira aquí Ah mira La gente Desde luego Bien No estabas mirando Si no estabas mirando Aquí estabas mirando Claro Le estaba mirando A ella Las vistas son preciosas Yo ya lo creo Y si no estás mirando Picarón Pues sí La verdad es que Las vistas son Muy chulas Jóvenes Para que queramos Engañarnos Nos quedamos aquí No entiendo No entiendo Vale, pues nos quedamos con las ganas de seguir ahí arriba De seguir por ahí nos quedamos Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí Me pegaron una buena paliza Vale, pues no vamos a tocar nada jóvenes Y vamos a bajar Vale A donde quiero ir yo es donde está esa trampilla Que se abrió en el suelo Lo visteis, ¿no? En el anterior bloque de recuerdos Había en el suelo un agujero Y se abrió mágicamente No recuerdo Por aquí no era Vale, aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Deathmatcher No sé dónde está, dónde estaba Aquí no creo Tiene que ser una de las casas que están a medio hacer Sin remedio Estas son de las primeras que se hicieron Esta está cerrada Opuesta Creo que solamente se puede ir por arriba Aquí no hay nada Usar es... Ah, vale, eso es para subir No me interesa subir ahora No Ahí está Es esta Es esta que es la La que nos queda Ok Entonces parece que Se ha causado un poco de daño Cuando se dejaron todo el agua No se preocupen Estoy seguro que los gente inteligentes de Eagle View Tienen una solución para esto Ya sabes Báquetes O Pumps Hay que bajar por ahí Por lo que veo Y eso Packets O Una bomba Pues no sé Sinceramente Como Como Traer No sé Si tiene algo que ver Con lo de arriba No creo No creo Porque le pilla bastante Bastante lejos Estamos hablando de tuberías Que no están Ni mucho menos Colocadas bajo tierra Así que Pero bueno Voy a toquetear Venga va Ahora está abierto Y por aquí parece que hay más Vale Pues estas no No las tocamos Puede ser que esto no Tuviéramos que tocarlo todavía Da la sensación De todas formas Fíjate que esto va por debajo Bueno Vamos a probar Vamos a probar a ir Hasta donde Está la casa Quién sabe A lo mejor nos encontramos Una sorpresa ¿Tenían luz? Bueno sí Evidentemente hay luz Sí Ahí están los tendidos eléctricos Bueno Lo decía más que nada Porque de día Ahí está encendida la luz A ver si hemos acertado Yo creo que no Ah pues sí Fíjate Fíjate Qué curioso Fíjate Puede ser que hay aquí otra de esas Abajo, abajo Otra De esas Máquinas Máquinas Mira Arturo Arturo La gente había hecho Un agujero Lo habían excavado Para poder salir De Eagle Whip Vaya pues Se lo han currado Tengo aquí Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Gracias por ver el video.